Música Hola amigos de Youtube Y pues estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Este nuevo video es un nuevo juego para este canal Bueno chicos Cuando descubrí este juego me acaparó mucho la atención Se llama Golf Battle Este es un juego muy divertido Los invito a que lo descarguen si quieren jugar conmigo Como ven acá en el cuadrito está mi foto Mi foto de Facebook, la que tengo Me pueden agregar por Facebook, pasen a mi Facebook Salgo DiegoGogodinex Igual que el nombre de mi canal Pero dejémonos de habladas y empecemos a jugar Hay dos modos de juego El clásico, carrera y el tiro de la suerte Este te puedes ganar cosas Como ven Este en el que le des Le termina tu premio Pero como no tengo Así que no me dan Puede costar dinero también Yo casi me gusta en el modo clásico El primer mapa es este Hay muchos más Los tienes que ir desbloqueando Por el momento yo tengo nomás este El Pine Forest 2 Y hay muchos Si juegas le picas Si te busca jugadores Te empareja El juego consiste en Completar la pista Con El menor Número de tiros que pueda El manual es así Puedes moverla Con dedo le haces para atrás Si la tiras Si vas El que la mete con el menor Tiros Ganará El que quede ahí Como ven Yo soy de primer lugar Ahorita Lo completé en 3 tiros No se puede decir Que cada tiro Se haga más difícil Porque hay unos Que son muy fáciles Como este Lo completé en 3 tiros Como ven Aquí No creo que haya alguien Que lo pueda completar En un tiro nomás A menos que sea un superhéroe Como ven Aquí nomás Son 3 hoyos En cada nivel Creo Creo así Y creo que creo bien Y el que gane pues Se llevará una gran cantidad De oro A su madre Pues yo lo hice En un 4 Y yo sigo en primer lugar Creo que ya termine En primer lugar Termine en primer lugar También hay tiempo Después de 4 Anotan La bola En este mapa Cada que ganas Te dan 200 de oro Y cuesta nomás 90 También El modo carrera Es igual Solo que Completas Tienes que completar La pista Lo más rápido Que puedas Aquí no te cuestan Y no te cuestan Los tiros Como venano Ahorita A continuación No te importan Los tiros Hay unos que inician Super rápido Y el que El que La termine Primero Pues es el que ganará Creo que casi Igual tres hoyos Por eso aquí Tengo que Ah y este Este tiro El otra vez Me costó mucho trabajo Al conseguirlo Vamos vamos Si me puedo recuperar Y está muy divertido El juego Lo pueden descargar En la play store Se llama Golf Battle Ah Casi Bueno bueno No lo vamos Perder Aquí tu lugar Mientras mayor Sea tu lugar Puedes Requerir Oro Uff Bien 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 Vamos Terminé El segundo Creo Uff Uff Queda un hoyo más No Bueno 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 Ah no 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 Vamos Vamos a ganar Vamos a ver si quedamos En que sea el tercer lugar O cuarto Ah No Cuarto Quedamos el cuarto Ya Ganando lo que perdí Está bien Pasemos al siguiente mundo Este Lo que no Debes Debes evitar Es las arenas Porque Las arenas Algunos no lo sabrán Algunos sí Te ralentizan Esto Esto de arena que ves Hace que vayas Que vayas Más lento Pero Pero Uff Uff Ah no Le puse un clásico ¿Verdad? Ah Bueno bueno Todavía podemos ganar Chicos Le puse un clásico Perdón Aquí no le tienes Que dar tan fuerte Nomás Así Y de aquí Evitar la arena Chicos A veces le tienes Que dar más Más tiros De los necesarios Y aquí cae En la arena Como ven En la arena Ah Te ralentiza Pero No Maldición No había eso Y de aquí Ya le podemos Le podemos dar Rápido Que hay tiempo Bien Alcanzamos Bueno vamos En penúltimo lugar Hice un kick Kiki ¿Qué pasa Con su cabeza? Hay que tratar De hacerlo Con el menor Número de tiro Posible No Cayó en la arena Aquí Quiero que le pueda Dar de uno No Y todavía Me falta uno No Voy a pegar El penúltimo Bueno Chicos Aquí casi No tengo oro Pero A ver si podemos Recuperar el oro El oro Es lo más Esencial Y las El palo Que tengas Depende del palo Y puedes personalizar Tu Bola El rastro Por ejemplo Mi bola Mi bola Que traigo Dice que es Premio No 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 Esperen Esta es carrera Esta es carrera Vamos No No Caigo en la arena Caigo en la arena Podemos torturarnos Vamos en segundo lugar Nada mal Casi caigo en la arena Es el que llega Primero allá Vamos amigos Vamos amigos Aquí Despacito 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 La arena No Que te digo Que te digo Ah Moisés Ya vale madre Ya Me voy a suicidar Ya sin él No Puedo Me voy a suicidar Hágase para atrás Por favor Ya vale madre Salida La La No Le di muy lento Aquí es Creo que vamos a terminar En un Puesto muy malo Ay no Este se me complicó Un poquito Pero ya no Una vez que ya le tomas La práctica Ya no se te complica Aquí es donde se me complicaba Pero aquí a lo mejor Lo puedo Oh No te caiga No te caiga Vamos Primer lugar Así Se tiene que hacer Ahora No se Si No 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 se alcanza para este Pues Yo diría que Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Este Videaco Y que Les muestren su apoyo Con un gran like Y se suscriban Si es que todavía No lo están hechos Y recuerden Que nos vemos En un próximo gameplay Chao Perdónenme amigos Se me olvidó Mencionarles algo Les quiero anunciar Que se avecina Algo muy grande Que Que es eso Es Un sorteo Si Ya Creo que Debo de ir haciendo sorteos Para atraer Más suscriptores Y pues Iré viendo El sorteo Que se avecina Lo más Lo más Común que puede ser Un póster De que No se Descúbranlo En el siguiente Vídeo Chao Chao